Desde el traje, bobina y corbata, hasta una chupa de aluminar, desde cómo montar una empresa, hasta cómo emocionar. Después de tres años en la UNI, por fin nos conocemos más, nunca creemos que eso fuese una asignatura especial. Hemos llegado a contar historias, que nadie podría imaginar. Hemos aprendido que es la vida, aunque da mucho por gozar. Los momentos que pasamos juntos, siempre han querido ventilar. Aunque algunos propres no lo entiendan, tienen mucho que envidiar. Nos hemos dado buenas lecciones, que aprendimos al familiar. Nos quedaremos con el recuerdo, de que no eres un bloque más. Este año ha sido increíble, se está acercando el final. Muchas gracias por todo lo que yo, nunca te vamos a olvidar.